Hay veces que te toca la parte buena y hay veces que te toca la parte de atrás, entonces con tranquilidad porque la euforia también a veces es mala y estar en el fondo también, entonces hay que tener un equilibrio y nosotros tenemos que pensar en descansar y en el miércoles. Trato de hacer las cosas bien, después obviamente los goles y las buenas actuaciones te hacen que la gente te quiera un poco más y te tenga un poco más de aprecio y crea un poco más en vos, entonces nada, es un trabajo día a día y hay que seguir haciendo así. Quiero que termine todo el miércoles de la mejor manera y después el domingo pensaremos en lo que es el partido con la cancha. A una cancha que uno lo conoce, que la gente nos trae mucho cariño y que encima se retira un amigo como es el Rolfi, entonces va a estar lleno de cosas lindas. Hay que estar tranquilos, hay que esperar. Por suerte hoy sí es un buen partido, ganamos que era lo importante y le dimos la tranquilidad a la gente.